Melania de Hernández tiene temor. Un enemigo silencioso toca la puerta de su casa y sabe que la limpieza es la mejor arma para combatirlo. Le tengo terror al dengue. Suficiente con las enfermedades que tengo para que me venga una más y me termine entonces de completar como ando yo. Ella elimina a los criaderos del mosquito. Teme que el dengue toque nuevamente a su familia en su residencia en Torrijos Carter de San Miguelito. Sí, bueno, sí. A mi hijo le dio, al doctor le dio dos veces y el enemigo estaba aquí mismo y no me había dado cuenta. Si le pica la tercera vez se lo hubiera llevado. Entonces siempre estoy pendiente de aquí, de allá y de todos lados. En el sector 1 de la Turín, en el corregimiento Belisario Porras, también en San Miguelito, hay temor. Las aguas estancadas o cualquier recipiente con agua limpia es criadero perfecto para el mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue. Acá también se lucha contra la falta de limpieza. Aquí se puede ver, tú puedes ver que hay larvas de montón en las zanjas, en bases. Tenemos una zanja que es prácticamente la vereda de los vecinos atrás, donde para poder llegar a su casa tienen que pasar por ahí. Si llueve no pueden llegar y se puede ver aquí en las imágenes y queremos el apoyo porque aquí no contamos con ni una autoridad competente, representante, nadie se acerca aquí, al menos que sea para pedir votos. Entonces queremos solicitar el apoyo, ya que estamos en televisión abierta, para ver cómo se nos brinda el apoyo aquí, porque en las noches no se puede dormir. El que no tiene abanico aquí sufre, porque los mosquitos es una cosa bárbara aquí, la de hondés, cuando pega el sol es algo horrible, la quebra se crece, algo insoportable aquí en el área. Sí, 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 la comunidad va a hacer su esfuerzo de tener, como ustedes ven, toda el área limpia y así que esperemos que nos apoyen, pues, para solucionar entre el tema de las aguas negras, servidas que pasan y también la vereda. Según el Ministerio de Salud, en Panamá existen 4.074 casos confirmados de dengue en todo el país, mientras que en el distrito de San Miguelito se han detectado 214 casos positivos. Germain Cumberbatch, Telemetro reporta.